¿Es una coincidencia del calendario o será la marca de Satanás y la llegada del anticristo? Muchos ecuatorianos no están corriendo riesgos y se están armando con fe y con plegarias. Las instituciones religiosas se preparan para recibir a miles de personas que no entregarán sus almas al demonio en el próximo sexto día del sexto mes de un año que termina con el número 6. El temor ante lo sobrenatural y las numerosas escrituras satánicas en los muros desataron la histeria en todo Ecuador. Los temerosos feligreses están bautizando a sus niños antes de lo que temen sea una fatídica fecha. El temor ha hecho presa de los vecinos y no solo por los extraños ritos. Porque la persona que se queja que van a matar. Y las amenazas irían más allá. Según las madres jóvenes, los satánicos, como los llaman, estarían en búsqueda de niños. ¿Para qué llevarse a los niños? Me imagino para hacer sus sacrificios como comúnmente hoy se oye. Pero las supuestas apariciones del demonio también inquietan en la capital del país. Donde entre varias personas, esta señora piensa que en la fotografía que tomó de las nubes, claramente se define la cara del diablo. Los ojos, la nariz, la boca y la quijada. Nada raro afirma cuando lo que está ocurriendo está descrito en el apocalipsis bajo el 666, el número de la bestia. Y el jueves es el día sexto del sexto mes. Sabemos que es una misa negra la que ellos van a ofrecer al demonio. ¿En dónde? En la mitad del mundo. ¿Ustedes van a hacer algo para contrarrestar eso? Lógico, nosotros vamos a contrarrestar con ayuno, con oración. Satán, padre de los hombres, mala, demonios. Gracias. Gracias por ver el video.